Qué lindo es seguir recorriendo y viendo los mejores proyectos de Miami. Pero nos vamos un poquito al norte, a una zona que está creciendo increíblemente. Hollywood. ¿Y por qué elegiste Hollywood? Por todas las oportunidades que brinda una ciudad que todavía no está explotada al máximo como el resto de Miami. Donde se pueden encontrar oportunidades tanto para el desarrollador como para el inversor. Y Hollywood presentó la perfecta oportunidad. La perfecta oportunidad, como tú dices, y la locación. ¿Dónde lo ubicamos a H3 en esta hermosa ciudad que está creciendo a pasos agigantados que es Hollywood? En el downtown de Hollywood. Precisamente en el centro. Es un edificio urbanista colocado bien bien en el centro de downtown. ¿Estas son unidades para personas que van a usarlo como residencia? ¿O también sientes que hay un mercado de personas que están utilizando este tipo de unidades para invertir? Tenemos a los dos. Creo que somos un edificio que es un poquito más equilibrado hoy que el resto de Miami. En cuanto a que tenemos inversores, claro que sí. Pero también tenemos gente que quiere vivir en ella. Como te decía antes, es un edificio urbano ubicado en el downtown. Por lo tanto, tenemos ambos. Seguimos con más emprendimientos de Miami. Y todos para ustedes. Haga sus sueños realidad. ¿Qué está esperando? Aquí estamos mostrándole los mejores emprendimientos. No se muevan, que seguimos con uno de ellos.